a una de las peores gestiones de la pandemia económica. Estamos en una situación, francamente, complicada y hasta cierto punto delirante por parte de un gobierno que se ha escorado a la extrema izquierda. Es decir, lo que parecía que era un gobierno socialcomunista está terminando siendo un gobierno comunista-socialista o comunista-social, por decirlo de alguna manera. Es decir, estamos en unos parámetros, en unos valores económicos que son absolutamente desastrosos. Es decir, las expectativas de entidades de mucho renombre en España, como Funcas, que estimaba que la inflación interanual iba a ser 5,5, la hemos alcanzado en octubre, no en diciembre, y seguimos aumentándola. El déficit, como bien decía Mario, está absolutamente desbocado. Seguimos teniendo 3 millones, si no me equivoco, más de 3 millones y medio de parados, que todavía eso es una cifra que queda ahí como si fuese absolutamente asumible en una sociedad que yo no sé en qué sentido. Y luego, las variables internacionales y de globalización que llevan a una situación realmente complicada. Lo que también comentaba el señor Garcés, digamos un poco los déficits que estamos teniendo de material, de transporte internacional, de llegada de nuestras importaciones, etc. Pero esto, gestionado con un poco de sentido común, sería menos alarmante de lo que está resultando serlo con un gobierno que de verdad que está delirando. O sea, está intentando, supongo que entraremos a lo largo de la tertulia en otras materias, está gobernando fundamentalmente a golpe ideológico. Y en algunos momentos, los golpes ideológicos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!